Conmigo, todo el mundo conmigo Conmigo, todo el mundo conmigo ¡Vamos, Perú! Conmigo, todo el mundo conmigo 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 ¡Vamos, Perú! Conmigo, todo el mundo conmigo Siento que Conmigo, todo el mundo conmigo ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Siento en el alma pena y dolor ¡Eso! Siento mis ojos cansados de llorar ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Ahora sé que nada fue para ti ¡Yurimaguas! Yo solo fui capricho de tu amor ¡Pico María! No puedo No puedo Soportar este dolor ¡Eso! Siento que Como a poco estoy muriendo ¡Arriba! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Lloraré Sufriré ¡Afuerte! Lloraré Sufriré Pero algún día te olvidaré ¡Eso! Lloraré Sufriré ¡Vamos, Perú! Lloraré Sufriré Pero algún día te olvidaré ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y esa muertecita! ¡Pico María! ¡Eso! 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 Y las manos arriba, ay, 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 que es amarillos arriba Soltegas arriba, soltegas arriba Y donde estamos solteros Soltegos arriba, así, 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 baila, 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 baila Baila más abajo, soltega más abajo No vale, sigue, sigue, no vale, sigue, sigue, no vale, sigue, sigue Y esto son, otra y nada más, otra y nada más, otra y nada más, otra y nada más Eso, 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 eso Sigue, sí, 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 arriba, baila Y vamos, milú Una más Una más